El Parlamento Nacional cuenta con facultades de comisión investigadora luego de que el Pleno del Congreso le otorgue estas facultades respecto y para investigar el uso de aeronaves del sector defensa e interior sobre el uso de la presidencia de la República y su entorno. Vemos en imágenes que en invitados se encuentra el ex presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien va a dar respuesta a las preguntas planteadas en un primer momento por el presidente del grupo, el congresista Diego Bazán, quien ya está dando inicio a esta sesión de la Comisión de Defensa que cuenta con facultades de comisión investigadora. Para investigar, recordemos, el uso de aeronaves de los sectores defensa e interior por la familia del presidente de la República y su entorno más cercano. Escuchemos en estos momentos al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Adelante. Señor Aníbal Torres, ¿usted se encuentra acompañado de algún abogado? Correcto. Señor Aníbal Torres Vázquez, hacerle presente que tiene calidad de testigo y su citación a comparecer a esta comisión se circunscribe a los hechos puestos de conocimiento en el oficio de invitación y sus adjuntos, por lo que encontrándose bajo juramento se le exhorta a conducirse con la verdad a fin de que haga una exposición y o descargos que considere pertinente, para lo cual lo dejo en uso de la palabra. Si usted lo cree conveniente o si desea, pasamos a las preguntas. Sí, señor presidente, señoras y señores congresistas. Se investiga en este caso los viajes hechos por el Consejo de Ministros a los consejos descentralizados, a las reuniones técnicas con autoridades de distintas localidades. Entre estos viajes se menciona expresamente en lo que ustedes han citado aquí el viaje del 16 de marzo del 2022 a Trujillo. Yo no he viajado con el presidente de la República en ese viaje a Trujillo. Allí ha viajado solamente el presidente, de manera que desconozco qué personas viajaron con él. Desconozco las circunstancias sobre ese viaje. No tengo documentación sobre el viaje porque yo estoy ya fuera del ejercicio del cargo, por lo tanto no tengo acceso a la documentación. La documentación se debe solicitar a los organismos correspondientes de la PCM y de la Presidencia de la República. Ese día miércoles 16 de marzo del 2022, como he dicho, no viajé, se realizó un Consejo de Ministros, participé, dirigí el Consejo de Ministros y de las investigaciones que he hecho por las publicaciones existentes, de acuerdo al escrito que he presentado con fecha 30 de enero pasado, viajó el presidente para verificar y realizar las acciones pertinentes con relación a los damnificados por el movimiento sísmico que se había presentado el día anterior. Allí están incluso las fotografías que ustedes pueden constatar. También se determina allí que el presidente dispuso la conducción a Lima de una persona gravemente accidentada allí en esas circunstancias, una persona por supuesto de condición muy humilde, puesto que durante la gestión del presidente, el expresidente Pedro Castillo, no se hacían diferencias entre las personas. Todos los peruanos éramos iguales y esta persona que no tenía intereses de la PCM, además de haber dirigido el Consejo de Ministros, tuve que atender algunas atenciones allí con personas que siempre lo hemos hecho en la PCM. En conclusión, este día, 16 de marzo del 2022, yo no viajé a Trujillo. Eso está fehacientemente acreditado, pero para mayor prueba, corre allí la impresión que hemos hecho sobre la atención a las personas que se realizó ese día en la PCM. Allí tenemos, por ejemplo, que fueron atendidos el señor Vidal Vázquez Cléder, el señor Mamani Alfredo Juan, del Gobierno Regional de Moquegua, Ceballos Porras, Lizalde Idén, del Gobierno Regional también de Moquegua, Acosta Paredes Javier, de la Entidad Pública del Gobierno Regional de Moquegua, Bermejo Rojas Guillermo, Congresista de la República, Los Tanó Fuentes Miguel, entidad pública de la que proviene la Policía Nacional, y así por el estilo. Seguimos con la relación de las personas que fueron atendidas en esa ocasión. Se refiere también esta investigación al viaje realizado por el Presidente de la República el 23 de junio del 2022 a la ciudad de Chiclayo. Tampoco viajé en esa ocasión. Viajó el Presidente de la República, sí, he podido revisar de los antecedentes. Se realizaron allí por el Presidente varias actividades, como por ejemplo la inauguración y rehabilitación del local escolar 11-057, entre otras actividades, porque allí se hicieron múltiples actividades, se ejecutaron obras que por supuesto no fueron difundidas por los medios de publicación, pero que están allí. Se trabajaba en realidad día y noche. En esta unidad escolar se atienden a 1.700 estudiantes. Este día jueves 23 de junio del 2022, yo me encontraba en Lima participando en diversas reuniones, tal como se puede acreditar en la página web del Registro de Visitas y Gestión de Intereses de la PCM. Allá parece que atendí a los señores Jorge Eduardo Díaz Campos, José Luis Gaviria Arrasco, ex ministro de Defensa, Julio César Piscoya Quevedo, Norma Marina Lezama Ortiz. En conclusión, está plenamente acreditado, con pruebas, no con indicios, que ese día 23 de junio del 2022, mi persona no viajó junto al señor presidente de la República, de entonces a la ciudad de Chiclayo, por lo que desconozco los hechos y circunstancias en que se realizaron esos viajes. Luego también se investiga el viaje del 26 de junio del 2022 a Chiclayo, que habría hecho el presidente de la República. Es un día domingo, tampoco yo viajé a Chiclayo ese día domingo, por lo tanto yo no conozco las personas que viajaron con él, si es que viajó o las circunstancias en que se realizó ese viaje. Desconozco en una palabra, lo vuelvo a repetir, si el presidente de ese entonces viajó en ese día a Chiclayo. En las cuentas oficiales de la presidencia del Perú, no se ha ubicado actividad registrada del presidente Castillo en la ciudad de Chiclayo. Únicamente he podido verificar de la página web Registro de Visitas y Gestión de Intereses de la Presidencia del Perú, que ese día, en horas de la tarde, el señor presidente Castillo habría mantenido reuniones con las siguientes personas. César Francisco Bardales Altaña, Jaqueline Cate Ugarte Mamana, Andrés Rimsky Alencastre Calderón. En conclusión, señor, está acreditado plenamente que yo no he viajado en esa ocasión a la ciudad de Trujillo. Luego también se habla en la notificación que me hacen sobre una información del Diario Expreso del día 25 de septiembre del 2022 y del Programa Contracorriente del 2010 del 2022. Respecto a la información desarrollada en el Diario Expreso del 25 de septiembre del 2022, Diario que no leo, y el Programa Contracorriente del 1 de octubre del 2022, debo manifestar que no conozco a las siguientes personas. Fray Vázquez Castillo, Gianmarco Castillo, Kevin Castillo Medina, Cristian Río Castillo, Iván Castillo Castillo, Rafael Delgado Manuel O'Carlo Orellana Ordóñez, Dunker Wilfredo Hilario Ayala, Mérico Aila Ramírez, Roberto Coila Ramírez, Raúl Coila Ramírez, Bernabéz Huanca, David Pérez Curi, Israel Pérez Curi. Desconozco si estas personas viajaron junto al presidente, por las razones que acabo de indicar, o si viajaron, como se menciona, a las ciudades de Talara, Iquitos, Tumbes, Puerto Maldonado, Chiclayo, Arequipa, Tarapoto, Chimbote, Huaraz y Trujillo. También desconozco si estos mantuvieron algún vínculo laboral en las distintas entidades del Estado. Se menciona que he viajado en distintas ocasiones con el presidente de la República. Yo he viajado al interior del París para realizar los consejos descentralizados, para establecer mesas técnicas de trabajo, pero además, en algunas ocasiones, he viajado por invitación del presidente conjuntamente con él. Esos viajes son seis, y son los siguientes. El 10 de febrero del 2022 se viajó a Chiclayo para una reunión de trabajo con el gobierno regional de Lambayeque, el alcalde de Chiclayo, a fin de coordinar las acciones orientadas a favorecer a la ciudadanía de dicha región. El 26 de febrero del 2022 se viajó a la región de Madre de Dios, donde se visitó el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica. Este centro, por supuesto, tiene una extraordinaria importancia para la agricultura, hecho que, por supuesto, también no se difundió en los medios. El 28 de febrero del 2022 se viajó a Pasco para una visita de trabajo al distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, donde se sostuvo un encuentro con la población y coordinación con autoridades locales de la zona. El 24 de abril del 2022 se viajó a Piura para la supervisión del inicio de pruebas de arranque de la operación de la nueva refinería de Talar. Se verificó el avance, se hizo las pruebas y, por supuesto, se estableció allí que a fin de año ya debería estar operando esta planta íntegramente. El 1 de febrero del 2022 se viajó a Trujillo para la inauguración de la unidad de flagrancia en el Distrito El Porvenir, organizado por la Corte Superior de Justicia de la Libertad. A propósito, esta unidad de flagrancia fue idea del Ministerio de Justicia en el momento en que me desempeñaba como ministro allí y consiste en que en un solo lugar, en un solo ambiente, en un solo local, se debe encontrar la policía, el Ministerio Público, el juez y, por supuesto, el personal médico, a fin de acelerar la Administración de Justicia para que en 24 horas, 48 horas, o a lo más de 72 horas, ya se tenga una sentencia definitiva. Eso le pareció muy bien a la Presidenta de la Corte Suprema y ella quiso que se le traslade toda la responsabilidad para que ella lleve a cabo esto. Y así se hizo, porque había que descargar un poco el trabajo que se hacía en el Ministerio de Justicia. Y el 11 de noviembre del 2021, se viajó a Ayacucho para participar en la inauguración de la planta de oxígeno y supervisar la construcción del Colegio María Auxiliadora. Asimismo, en Uchurajay, se supervisó una campaña de salud. Finalmente, quiero precisar que, en calidad de presidente del Consejo de Ministros, en los viajes que he realizado a los consejos descentralizados, se han inaugurado obras, se han hecho instalaciones y participación en mesas técnicas, he ido acompañado de una comitiva conformada por las siguientes personas, Rosario Patricia Gatti Vázquez Edecán, Misbel Galvez Ñaui Edecán, Angela Herrera Saavedra Edecán. No viajaban las tres edecanes conjuntamente, sino una por viaje. Además, Hernán Marcelo Pueyes Cárdenas, jefe de prensa, el señor John Richard Ceballos Paredes, asesor, y el señor Rafael Sotelo Ojeda, asesor. También solían no concurrir el señor Jesús Osvaldo Quispe Aronés y Pedro Palomino Sánchez, en su calidad de viceministros de Gobernanza Territorial. Cuando correspondía, participaban en estas actividades el presidente Pedro Castillo, quien normalmente no viajaba antes que nosotros los ministros o después de los ministros, porque tenía su propia agenda. Eso es lo que tengo que informar, señor presidente, sobre la notificación que se me ha formulado sobre la investigación que realiza esta comisión. Gracias por su participación, señor Vázquez. Torres Vázquez, por favor, algún congresista que desee hacer uso de la palabra lo pueda hacer en este momento. Vamos a continuar. Señor Torres, por favor, responda a qué actividades se dedique en la actualidad, indique dónde desarrolla dichas actividades y desde cuándo. En la actualidad me dedico mayormente no a mi actividad profesional. Yo soy abogado en ejercicio libre. Mi oficina, mi estudio está en mi mismo domicilio, calle Roma 371. Pero además yo me dedico a la investigación y estoy revisando, actualizando mis obras sobre acto jurídico, sobre introducción al derecho y también sobre derechos reales. Además, soy profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Derecho. Señor Torres, indique usted desde cuándo conoció al expresidente Castillo Terrones. Precise, por favor, la forma y circunstancia. Asimismo, ¿con qué familiares del expresidente ha mantenido una amistad o relación laboral cercana o aún mantiene contacto? Bien, yo conocí al expresidente Castillo Terrones en la segunda vuelta electoral, en el 2021, cuando había una publicidad extraordinaria en contra de él, imputándole principalmente que era terrorista y que era comunista. Yo soy de la ciudad de Chota, el presidente también es de la ciudad de Chota, pero de una localidad un poco lejana. Frente a esas circunstancias, pasé a aclarar lo siguiente públicamente, que no es terrorista, porque en Chota no ingresó el terrorismo. ¿Y por qué no ingresó el terrorismo? No, porque las rondas campesinas no lo permitieron. Las rondas campesinas precisamente surgen en Chota. Fue con el propósito de combatir especialmente el abigeato, o sea, el robo de ganado, y otros delitos contra el patrimonio, con resultados, por supuesto, extraordinariamente positivos, porque prácticamente el abigeato desapareció en la localidad, pues este delito no se combatía ni por la policía, ni por el Ministerio Público, ni por el Poder Judicial. Los delincuentes eran capturados, los llevaban a las dependencias de estas instituciones y con las mismas salían, sin ninguna protección para la comunidad. Señor Aníbal Torres, por favor, le pediríamos que sea muy preciso al responder las preguntas. Estamos desviándonos del tema, por favor, sea muy preciso. Le voy a volver a repetir la pregunta, por favor. Indique, ya ha respondido desde cuando conoció al expresidente Castillo Terrones. La siguiente pregunta es, ¿con qué familiares del expresidente usted ha mantenido una amistad o relación laboral y si sigue manteniendo con alguno de ellos cercanía? Gracias. No tengo relación de amistad con los parientes del presidente Castillo, porque las circunstancias en que lo conocí fue con eso, con esa intervención pública que yo tuve. Además, eso de la calificación de comunista es absolutamente falso, porque en Chota todos somos católicos. Los católicos no son comunistas, señor. El comunismo no profesa ninguna religión y eso por ignorancia no se hacía eso, pero luego, por supuesto, todos aquellos que manifestaban esas cosas tuvieron que callarse. No conozco a los familiares del presidente, sino a su esposa y a su hija, que no también es, ¿qué es su cuñada? Se le llama a su hija, pero ¿qué es su cuñada? ¿Cómo los conocí? Los conocí en algún almuerzo o desayuno que me ha invitado el presidente en la residencia en el Palacio de Justicia. No mantengo ninguna relación con ellos. Ok, le voy a dar una serie de nombres. Le pediría, por favor, que usted me indique si los conoce o no. Ya indicó que conoce a la señora Jennifer Paredes Navarro. Le pregunto por el señor Franco Pomalaya Neira. No conozco al señor Franco Pomalaya que se menciona aquí en la notificación que ustedes me hacen y como que ha trabajado en el Palacio de Gobierno, seguramente en prensa. Quizás yo me he cruzado con él en alguna ocasión, pero no he conversado, no he tenido tratamiento con el señor que usted pregunta, con el señor Pomalaya. ¿Con el señor Henry Chimabucuro Guevara? Si mal no recuerdo, también era asesor de la presidencia, pero tampoco no tengo ninguna vinculación ni me he parado a conversar en alguna ocasión con él. De los asesores a los que he conocido es al jefe de los asesores, el señor, que en este momento creo, no recuerdo su nombre, pero con él sí he conversado en distintas ocasiones. ¿Con la señora Lourdes Huanca Atencio? Lourdes Huanca Atencio es una señora muy conocida, ha estado en alguna reunión de autoridades, de alcaldes en el Palacio de Gobierno, conjuntamente con varias personas y la he visto, por supuesto, en los medios de publicidad. El señor Víctor Cabrera Mego. ¿Víctor Cabrera? Mego. Víctor Cabrera Mego. Víctor Cabrera Mego. No recuerdo conocerlo a él, pero pareciera que también ha sido asesor de la presidencia y yo cuando he concurrido a la presidencia, hablar con el presidente, he visto a muchas personas, no me he detenido a conversar con ellos en ninguna ocasión. ¿Con el señor Carlos Coayla Ramírez? No, no lo conozco. ¿El señor Danny Milton Estela Gallardo? No, no lo conozco. ¿El señor Wilfredo Hilario Ayala? Tampoco. Con las personas que usted refiere sí conocer como la señora Jennifer Paredes Navarro o la señora Lourdes Huanca Atencio, ¿usted ha tenido alguna reunión después de haber dejado el cargo que os sentaba de premier? Después que he dejado el cargo de premier no me he reunido absolutamente con nadie. Con la señora o señorita Jennifer Paredes, a ella la conocí también por, si mal no recuerdo, es en un desayuno o en un almuerzo, en la residencia del presidente. Todavía recuerdo que nos damos la mano y recuerdo una frase que me dijo doctor, por favor, no renuncie. Ok. Siguiente pregunta. Señor Torres, teniendo conocimiento que usted se ha desempeñado como ministro de Justicia y presidente del Consejo de Ministros durante el periodo de gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones, precise el procedimiento para dichas designaciones. ¿Quién lo convocó a usted primero para ser ministro de Justicia y luego para premier? Por favor, responda. Es de conocimiento público que yo no acepté ser ministro desde un inicio. Incluso juramentaron los ministros, pero el ministro de Justicia y el ministro de Economía no juramentamos ese día. Me llamó el presidente, hablé con el presidente, me manifestó, por favor, doctor, no me abandone y ahí es cuando yo acepto el ser ministro de Justicia. Como premier, bueno, el presidente tenía que elegir al premier. Recuerdo yo que inclusive le propuse que fuera premier el exministro de Justicia, el señor Ceballos, el doctor Ceballos, pero finalmente no acepté el premierato. ¿Lo convocó directamente el presidente de la República o existió algún intermediario para que le propuso dicho cargo? No, no, el presidente de la República. ¿En ambas ocasiones? En ambas ocasiones. ¿Puede, señor Torres, informarnos en su condición de exministro de Justicia y expresidente del Consejo de Ministros del periodo 28 de julio de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2022, en cuántas oportunidades fue parte de la comitiva que acompañó al expresidente Pedro Castillo en viajes nacionales e internacionales utilizando aeronaves de la Fuerza Aérea y Policía Nacional? ¿Cuál era el motivo de dichos viajes? Usted ha indicado que sólo ha asistido a seis viajes, ¿correcto? Con el presidente de la República. Esos seis viajes, no por invitación del presidente de la República, no a los consejos descentralizados. Los consejos descentralizados, bueno, son de conocimiento público, yo he asistido y como he manifestado en esas ocasiones viajábamos. El presidente no viajaba con nosotros los ministros, viajaba en otra nave, porque tenía una agenda propia antes del inicio del consejo descentralizado o después de terminar el consejo descentralizado. Correcto. Usted nombra sólo seis viajes cuando... Seis viajes. Seis viajes con el presidente acompañando al expresidente. Sin embargo, en los manifiestos de pasajeros que obran en el acervo documentario de esta comisión se tiene registrado más viajes acompañando al expresidente. Por ejemplo, le voy a mencionar el vuelo realizado por su persona con fecha 6 de agosto del 2022, Lima, Jauja, Lima, en el avión 737-500, matrícula 01, FAP número O, misión 078, la cual no está consignado en su carta. Por tanto, le pedimos que brinde... Que esta información, obviamente, difiere de lo que usted nos ha indicado. Le pedimos, por favor, que aclare dicha situación. ¿Usted viajó en este vuelo? ¿Usted viajó a Jauja con el presidente? No recuerdo que haya viajado a Jauja, pero si aparece eso, probablemente. No es que me voy a acordar de todos los viajes que he hecho. Yo lo que recuerdo es de estos seis viajes que acabo de mencionar. Precisamente para esto existe esta comisión. Existe bastante informalidad en los manifiestos de vuelo. Lo que nosotros buscamos aclarar es si usted viajó o de repente, puede ser que su nombre haya sido colocado también. Hay que entender esa situación. Usted, al referir los seis vuelos, ¿usted ha tenido información documentada sobre esos seis vuelos o es lo que usted recuerda haber viajado? No es lo que recuerdo porque no puedo recordar exactamente los vuelos, sino que estos vuelos están allí publicados en Internet. Es de conocimiento público. Por eso es que en este momento realmente no puedo precisar si he viajado también a Jauja o no con el presidente. Vamos a hacer llegar a los miembros de la comisión, por favor, que le hagan llegar los vuelos. En todo caso, puede indicarnos de manera formal qué vuelos ha viajado o no. En todo caso, la relación de viajes que he hecho debe estar allí, en la relación que tiene, en estos casos, el jefe de la Casa Militar, porque aquí no interviene el presidente de la PCM para determinar qué personas viajen. Señor Torres, según sus atribuciones y facultades, en su calidad de expresidente del Consejo de Ministros, ¿cuál era su grado de coordinación con la Secretaría de Actividades del Despacho Presidencial así como con la Casa Militar respecto a la programación de actividades del expresidente Pedro Castillo al interior del país, los viajes? Con la Casa Militar, ninguna, absolutamente ninguna. A mí me invitaba el presidente y entonces ya simplemente yo iba al grupo número 8 y me embarcaba en la nave. ¿No había ninguna formalidad en el sentido de las invitaciones? No, porque ya eso, la relación de personas que viajan allí, eso depende de la Casa Militar y ustedes pueden obtener esa información de allí, de esa institución. Ok. Señor Torres, dada su profesión de abogado con más de 50 años en ejercicio profesional con el grado de doctor en Derecho, docente universitario, exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano constitucional que se encargue de seleccionar a los jueces y fiscales de todo el país con esa trayectoria ligada al sistema de administración de justicia que incluso en el pináculo de su carrera durante la gestión del expresidente Pedro Castillo llegó a ocupar el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, por tanto, garantizado su vasto conocimiento de Constitución y leyes y excelente manejo del derecho, me permito a tenor de ello y con la información difundida por los medios de comunicación sobre la presunta fuga del sobrino del expresidente Fray Vázquez Castillo, así como el presunto hizo irregular de aeronaves de la Fuerza Aérea para los viajes de amigos, empresarios cercanos y familiares y familiares del expresidente lo que ha conllevado investigaciones del Ministerio Público, Procuraduría General del Estado y Contraloría General de la República preguntarle lo siguiente, usted logró advertirle al expresidente Castillo que venía inobservando diversas normas e incluso que venía cometiendo probables ilícitos en su conducta recurrente al utilizar aeronaves de la Fuerza Aérea y PNP para fines distintos a los que estaban destinados. Bueno, yo no conozco a las personas que se han mencionado aquí que habrían viajado con el presidente Castillo. ¿Quiénes viajan cuando nos vamos a los descentralizados o a las comisiones técnicas? Ya lo acabé de mencionar, son los ministros y las otras personas que nos acompañan. Otras personas que hayan concurrido allí, eso debe estar en la lista de pasajeros que debe tener, por supuesto, la Fuerza Aérea en el grupo número 8 y pueden solicitar la información allí. Generalmente, yo subía a último y al subir no es que yo me iba y preguntaba a cada pasajero quién es usted, a qué se dedica usted, cómo se llama usted, identifique usted. No, yo subía y me sentaba en la parte delantera del avión, en un asiento delantero, pero no conozco a todas las personas que hayan viajado con el presidente Castillo. Sobre lo que se dice con relación a los viajes a Chiclayo, los viajes a Trujillo, ya está demostrado que yo no he concurrido a esos viajes, por lo tanto no puedo no decir con quién viajó el presidente Castillo, pero vuelvo a repetir, la relación de las personas lo tienen allí en la Fuerza Aérea en el grupo número 8. Usted no observó en ningún momento personas ajenas a la función pública, siendo usted primer ministro, usted tenía conocimiento de quiénes eran los ministros, viceministros o de repente directores nacionales, nunca en los vuelos a los cuales usted asistió observó personas ajenas a la función pública como empresarios o amigos particulares del señor Castillo. No, no, además esos amigos particulares pues yo no los conozco, no puedo decir si han viajado o no han viajado, pero eso está en el listado de pasajeros, no podemos aquí adivinar, sino que está en el listado y objetivamente se puede comprobar qué personas viajaron. señor Torres, según diversos medios de comunicación como Centro Liber, Cuarto Poder, Panorama, Contracorriente, así como el Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, entre otros, habrían indicios reveladores sobre el hecho del 23 de junio del 2022 el expresidente Castillo habría viajado con una comitiva en el vuelo de la aeronave C27J matrícula FAP 328 número de misión 342 con destino a la ciudad de Chiclayo Lambayeque y que en dicho vuelo presuntamente lo habría acompañado su sobrino Fray Vázquez Castillo. Sobre el particular en el documento que nos ha remitido esta comisión de fecha 30 de enero del 2023 en el punto 8 usted señala en conclusión el jueves 23 de junio de 2022 mi persona no viajó junto al señor Pedro Castillo a la ciudad de Chiclayo por lo que desconozco los hechos y circunstancias vinculadas a ese vuelo presidencial. Sobre lo consignado en el documento referencia cabe hacer una constatación con algunas declaraciones dadas por su persona a los medios de comunicación. Señora secretaria técnica por favor ponga el audio video. Gracias. 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 se dice que el presidente o en el avión que viajaba el presidente de Lima a Chiclayo si no me equivoco habría estado el sobrino del presidente pues ya sacaron eso el presidente ya explicó que no es verdad ese hecho ¿a quién debo creer? ¿debo creer a la prensa? ¿debo creer al periodismo? ¿o lo debo creer al presidente? yo lo creo al presidente y exijo que las autoridades investiguen ese hecho rápidamente para que determinen si es verdadero o es falso por supuesto que es falso el ejemplo ahora se dice que señor Torres ¿se ratifica usted que cree en absoluto que el expresidente Castillo lo que el presidente Castillo le comentó en ese momento o le explicó sobre su sobrino Fray Vásquez que no viajó con él en la indicada fecha y circunstancia descrita? yo me ratifico en lo que acabo de mencionar no en lo que usted dice yo me ratifico que el 23 3 de junio del 2022 yo no viajé con el presidente de Chiclay y lo he probado debidamente con el escrito que he presentado está probado fehacientemente que no he viajado en esa oportunidad correcto usted no viajó en ese momento pero dio declaraciones indicando que usted cree en el expresidente ¿usted sigue creyendo en esa afirmación? yo sí creo en la afirmación yo no voy a creer en la afirmación de los medios porque cuántas veces no informan o han desinformado y eso la población lo conoce por eso es que los medios han perdido credibilidad en la opinión pública han tratado de crear una realidad aparente falsa ocultando la verdadera y ahora ustedes pueden verificar por ejemplo dice que el diario Expreso habla sobre una serie de personas que habrían celebrado el diario Expreso tendrá la información y ustedes pidan la información pidan las pruebas acrediten este hecho objetivamente estamos preguntándole un tema puntual ya respondió voy a continuar con la siguiente pregunta señor Torres el expresidente Castillo en su viaje a la ciudad de Ayacucho con fecha 9 de octubre del 2022 durante la actividad desarrollada con motivo el aniversario de la ciudad de Cangallo dio un discurso en la plaza de dicha ciudad mediante la cual realizó una declaración clara y expresa sobre los hechos en materia investigación en la cual se le imputa el uso irregular de las aeronaves de la Fuerza Aérea y Policía Nacional Perú y un presunto favorecimiento en la fuga de su sobrino Fray Vázquez Castillo en el cual señaló desde acá voy a seguir usando el avión presidencial para bajar a todas las regiones del país juntamente con los ministros y el entorno familiar presidencial por favor pasen el video de viaje con su familia hoy no se quiere que el presidente use el avión presidencial para bajar a visitar a los pueblos a visitar a las provincias para llevar el desarrollo ir con un ministro y él con el resto y desde acá voy a seguir usando el avión presidencial para bajar a todas las regiones del país juntamente con los ministros juntamente con las autoridades y el entorno de la familia presidencial de viaje con su familia hoy no se quiere que el presidente use el avión presidencial para bajar a visitar a los pueblos a visitar a las provincias para llevar el desarrollo ir con un ministro y él con el resto y desde acá voy a seguir usando el avión presidencial para bajar a todas las regiones del país juntamente con los ministros juntamente con las autoridades y el entorno de la familia presidencial vamos a la pregunta cuando usted afirma en su escrito que desconoce los hechos y circunstancias perdón pregunta como abogado jurista y sobre todo como presidente del consejo de ministros le pareció regular las afirmaciones del presidente de la república corresponde esto a un presidente de la república cuando se conoce que el presidente de la república y corresponde al presidente de la república cumplir y hacer cumplir la constitución los tratados y leyes y demás disposiciones legales bueno con el hecho de haber viajado el presidente en aeronaves del estado a cumplir con su trabajo que se ha hecho en los descentralizados en las instalaciones de comisiones técnicas no hay ninguna violación a la constitución acá no nos referimos necesariamente a la familia presidencial porque una cosa es la familia presidencial y otra cosa es el entorno de la familia presidencial para el señor Castillo en torno de la familia presidencial significaban amigos empresarios y otras personas no necesariamente que llevan el mismo apellido o la misma sangre del señor Castillo eso les parecía normal a usted como premier e incluso a los miembros del consejo de ministros que se investigue y se precise con objetividad si es que viajaron personas ajenas al poder ejecutivo o si viajaron empresarios que se investigue esos hechos han viajado ministros han viajado personal administrativo del consejo de ministros o también los viceministros de gobernanza han viajado congresistas de distintas bancadas y yo creo que allí no hay nada de inconstitucional bueno vamos a ilustrar un poco el manifiesto de pasajeros con la fecha 9 de octubre del 2021 para demostrar que a qué se refería con entorno familiar el expresidente de la república para muestra un botón por ejemplo el 9 de octubre el 2021 el expresidente Pedro Castillo utilizó el avión de la fuerza aérea para viajar con el señor José Medina Guerrero exalcalde de Anguía y amigo también y coprocesado de Jennifer Paredes Navarro en torno a la familia presidencial que tienen calidad de investigados o coprocesados o requisitoriados bueno a mí no me consta ese hecho pero si es que ha viajado por supuesto allí hay algo de irregular si es que era un exalcalde pero puede ser que un alcalde que un gobernador también sea invitado a viajar a estas reuniones señor Torres en los viajes que usted realizó con el expresidente Castillo en los cuales conformaba la comitiva de ministros de estado funcionarios públicos por favor micrófonos por favor señoras congresistas usted fue testigo o se percató de diálogos que tuvo el expresidente con algunas personas que no eran funcionarios públicos usted estuvo cerca de este tipo de situaciones mire en estos viajes que se hacen estas aeronaves ni siquiera se puede conversar y si se conversa es con muchísima dificultad porque por el sonido que hace mucha bulla dentro de la aeronave no he visto al presidente Castillo que esté dialogando esté conversando con alguna persona extraña al ejercicio del poder porque el presidente Castillo no viajaba en cualquier lugar del avión sino en el asiento en el primer asiento del avión de manera que yo no he visto eso lo que he visto es no viajar conversando con ministros pero como le vuelvo a repetir con mucha dificultad ok señor Torres conforme se advierte en la carta de fecha 30 de enero del 2023 que usted envió esta comisión en el punto 12 usted señala no conocer a la persona y hoy también ha referido no conocer a la persona de Dunker Wilfredo Hilario Ayala señora por favor ponga la foto la ficha renieg del señor usted se reafirma en no conocer a este señor yo no lo conozco al señor pero si es que trabajaba allí como no conozco por su nombre a todas las personas que trabajaban allí porque cuando me dirigía a hablar con el presidente de la república no me he detenido a conversar con estas personas usted ha consignado eso en su carta también pero nosotros hemos podido advertir que con fecha 2 de abril del 2022 usted viajó con destino Lima Talara con fecha 22 de abril también viajó al Cusco con destino Cusco-Lima y con fecha 17 de mayo 2022 destino Huánuco-Lima así mismo el 27 de mayo de 2022 Lima-Chachapoyas y el 18 de junio de 2022 Tacna-Lima todos estos en naves de la Fuerza Aérea y en los manifiestos aparece el señor Dunker Wilfredo Hilario Ayala ¿cómo es posible haber compartido tantos viajes y no conocer a esta persona? Le vuelvo a repetir yo no no conozco a esta persona o quizás de vista la conozco la he visto ¿no? pero no he tenido ninguna vinculación con él ninguna relación con esta persona que he viajado a los lugares que usted acaba de mencionar si son lugares en donde se han realizado consejos descentralizados señor Aníbal Torres cuando usted abordaba los vuelos de la FAP o de la policía o cualquier tipo de vuelo en alguna misión ¿se le solicitaba su documento de identidad o ingresaba directamente a la aeronave? no ingresamos directamente a la aeronave ya nosotros aparecíamos en la relación de pasajeros y todos los ministros por supuesto éramos conocidos allí ¿no? ya no nos identificábamos señor Torres el 6 de agosto del 2022 viajó usted acompañando al expresidente Pedro Castillo en el avión 737-500 matrícula FAP-001 Lima Lima Jauja el mismo vuelo lo hizo también el señor Henry Chimabucuro Guevara usted recuerda a este señor y qué función cumplía este señor porque viajó en ese vuelo que recuerde en cada vuelo qué personas viajaron no sinceramente le digo que no porque yo al ingresar a la aeronave no paso a saludar a cada uno de los pasajeros o a preguntarles quién es que se identifique ¿no? generalmente subía a último a veces al inicio ocupaba un asiento delantero y pasaban por supuesto los pasajeros no me detenía no a mirar quienes son estaba viendo no alguna cuestión relativa al trabajo alguna cuestión relativa no al viaje en mi celular ok señor Torres el 8 de abril del 2022 en el avión C27J matrícula FAPTES32 itinerario Lima Julia Calima viajó acompañando al expresidente Pedro Castillo la señora Lourdes Huanca Atencio conocida dirigente política y el cargo registrado de los manifiestos de pasajeros le dan el cargo de invitada en el vuelo de ida y de integrante de la comitiva al retorno estos viajes fueron de público conocimiento y fueron también denunciados por algunos medios de comunicación usted le hizo saber al presidente de la república de este tipo de situaciones que no resultan no resultarían siendo regulares porque era un uso irregular llevar este tipo de personas ajenas a la función pública dentro del propio avión presidencial teniendo en cuenta las diferentes acusaciones que ya se venían realizando al respecto en qué fecha fue ese viaje que ha estado la señora que usted menciona 8 de abril del 2022 8 de abril debe ser quizás algún descentralizado no he advertido que esté la señora la pregunta que le estamos haciendo que ante las continuas denuncias de diferentes medios de comunicación sobre el uso irregular de aeronaves por personas ajenas a la función pública usted le advirtió al presidente de la república que estas situaciones podrían ser irregulares no siempre hemos hablado no de que personas extrañas pues no no pueden este viajar en las aeronaves pero siempre a veces puede ser la invitación a alguien alguna autoridad de la localidad algún gobernador algún alcalde alguna alcaldesa no o algún este congresista no para que vayan en el vuelo y así se ha hecho usted coincide entonces que es irregular que personas ajenas a la función pública puedan subir a aeronaves si por supuesto si son personas ajenas no a la labor que realizábamos resulta una cuestión irregular salvo que haya una razón que justifique por lo tanto eso se debe investigar ok señor Torres en la misiva que remitió a la presidencia de la comisión investigadora fecha del 30 de enero del año en curso usted señala entre otros aspectos que el 23 de febrero del 2022 viajó a la región madre de dios integrando una comitiva oficial en realidad la fecha nos indica la de retorno pues el viaje de ida a dicha ciudad se realizó el 25 de febrero en efecto en el manifiesto de pasajeros del viaje a Puerto Maldonado tanto de ida o de vuelta figura el señor Danny Nilton Estela Gallardo dirigente y activista de la conocida organización política de izquierda agora popular al respecto le pregunto lo siguiente coordinó el viaje de dicho dirigente coordinó actividades de índole política y social con él a dicha ciudad desconozco al señor Vladimir al señor Danny por favor señores congresistas micrófono nos referimos al señor Danny Nilton Estela Gallardo es el señor no lo conozco yo siguiente pregunta señor Torres mediante la moción de orden del día 42.13 se ocultó se otorgó facultades de comisión investigadora a esta comisión para investigar el uso de aeronaves en actividades no oficiales por familiares del presidente de la república o personas que no laboran en el sector público así como sustraer a personas de la justicia es decir no se limita ni circunscribe al itinerario de Lima Chiclayo del viaje presidencial realizado el 23 de junio del 2022 en los aviones en el avión FAB en ese orden de ideas de los informes funcionales hemos recibido de la Secretaría General de Despacho Presidencial la Casa Militar la Secretaría de Actividades así como informes de orientación y recopilación de Contraoría General de la República con relación a los actos previos concurrentes de los manifiestos de pasajeros de los viajes presidenciales de diversos grupos aéreos que evidencian inconsistencias contradicciones por ejemplo en atención a las anotaciones manuscritas de personas como invitados adicionales a la comitiva en atención al ordenado por el presidente de la república al respecto debo anotar que el decreto supremo 077-2016-PCM señala en su artículo 39 que la Secretaría del Consejo de Ministros es el órgano de línea del despacho presidencial responsable para brindar asistencia técnica a la presidencia de la república siendo sus funciones señaladas en el mismo dispositivo con comitantes con la Secretaría de Actividades Presidenciales artículo 41 y de la Casa Militar artículo 43 siendo esto así le pregunto lo siguiente ¿qué acciones correctivas realizó su despacho con dichas entidades para brindar claridad veracidad transparencia en los viajes realizados por la presidencia de la república teniendo en cuenta que usted hace un momento le indicó que si informó y si recomendó al presidente de la república o si advirtió de estas situaciones y luego cuando le preguntamos si le parecía este tema irregular si usted mediante algún documento desde la presidencia del consejo de ministros advirtió de esto a la presidencia de la república muy bien nuevamente no por enésima vez voy a manifestar que el 23 de junio del 2022 no viajé a Chiclay por lo tanto desconozco las personas que hayan viajado con el presidente de la república desconozco las circunstancias en que se ha realizado ese viaje eso es lo objetivo todo lo demás que se menciona allí es con algún propósito pero aquí la investigación debe ser seria señor está demostrado fehacientemente que yo no estuve en ese viaje desconozco desconozco a las personas que viajaron con el presidente y desconozco todas las circunstancias relativas a ese viaje porque yo no estuve allí no nos estamos como hemos indicado no solo nos circunscribimos al viaje del 23 de junio esta comisión revisa absolutamente todos los viajes que se realizaron de manera irregular inicialmente una de las preguntas fue si usted advirtió al presidente de la república sobre esta situación usted indicó que si le hizo saber en algún momento al presidente de la república correcto en alguna ocasión cuando ha pretendido subir alguna persona que no corresponde a la comitiva entonces yo he manifestado que no se puede porque no es un servidor del estado correcto luego le volví a preguntar si usted cree que este tipo de situaciones llevar personas ajenas a la función pública resulta siendo un acto irregular usted indicó que si le parece un acto irregular hay que investigar hay que investigar y hay que ver en el caso concreto si realmente fue un acto irregular correcto si es que fueran personas ajenas a la función pública he ahí la pregunta usted a través de algún documento advirtió sobre esta situación desde la presidencia del consejo de ministros a la presidencia de la república de este tipo de situaciones no ok señor torres gran parte de la violencia política y social que hoy vive el perú se ha gestado en los viajes presidenciales y en las sesiones ministeriales en efecto el gobierno del expresidente castillo fue pródigo a eventos proselitistas más que a eventos técnicos y lo real es que estos eventos se encubrieron como si fueran consejos de ministros descentralizados a través de plataformas políticas el gobierno que usted integró pudo llevar su prédica en persona y al interior del país en su caso por ejemplo en sus conferencias regulares el contenido incluía la palabra ríos de sangre ¿qué puede decir ante esta comisión en descargo estas imputaciones? Muy bien se debe decir cuántas veces mencioné esa expresión y por qué dije eso porque yo conozco la realidad porque yo en los viajes he constatado la aceptación que tenía el presidente castillo por el trabajo que se venía realizando y esos ríos de sangre prácticamente fue una predicción y eso ya se produjo con más de 60 peruanos asesinados que en su oportunidad no ahora no ahora sino cuando se restablezca el estado de derecho en el Perú en su oportunidad se tiene que investigar y yo diría que se tiene que investigar a los asesinos inmediatos a los asesinos directos y también a los que no le brindaron la confianza a esos asesinos ahora la situación está en la que vivimos que la población misma puede verificar que cada vez que la presidenta de la república o el premier hablan es como si echaran gasolina al fuego entonces la situación está que se empeora no tanto en Lima sino en el interior del país y sabe usted que señor presidente eso eso podría dar lugar a que se desate en el Perú una guerra civil y de eso ustedes no van a asumir las consecuencias y no van a querer atribuirme por haberlo dicho en este momento pero lo digo para que no pase si tienen un poquito de sentido común traten de evitar eso o sea estos viajes con aparentes consejos de ministros fueron utilizados para realizar una prédica política eso entendemos he hecho es redactar yo lo que he hecho es narrar la realidad nacional o no es verdad que se ha discriminado a las personas por razón de su color por su situación social por su situación económica por ser campesino no es cierto eso yo he dicho la verdad he narrado la verdad esta realidad se debió descubrir mucho antes cuando Víctor Andrés Belaunde escribió la realidad nacional o cuando César Vallejo escribió los siete ensayos o cuando Basadre escribió la historia del Perú pero lo que pasa es que ellos incluyeron en sus prédicas elementos idealistas extraños a la realidad yo lo que he hecho es simplemente narrar la realidad el que dice la verdad como dice un dicho popular no miente y por supuesto el que dice la verdad va a ser perseguido como se está pretendiendo ahora ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? ¿Tiene alguna pregunta? Señora secretaria técnica Sí, presidente Congresista Ramírez tiene uso de la palabra Gracias presidente por su intermedio saludar a la señora Aníbal Torres por haber asistido al día de hoy al llamado de la comisión Señor presidente por su intermedio me dirijo al señor Aníbal Torres señor Aníbal Torres Vázquez usted ha sido ministro de justicia del 30 de julio del 2021 al 8 de febrero del 2022 y presidente del consejo de ministros desde el 8 de febrero hasta el 24 de noviembre del 2022 posteriormente fue nombrado jefe de gabinete de asesores de la PCM desde el 26 de noviembre del 2022 hasta el 7 de diciembre del 2022 es decir usted ha sido después del presidente de la república el hombre más poderoso del Perú el artículo 2 y 18 de la ley 29 158 ley orgánica del poder ejecutivo determinan el nivel del poder de las autoridades que recae el poder del presidente del consejo de ministros de manera que usted por mandato de la ley es responsable político administrativo civil y penal por las acciones del gobierno del señor Pedro Castillo Terrones esta comisión investigadora pretende establecer uno si el prófugo de la justicia Fray Vázquez Castillo utilizando un DNI inexistente viajó junto al presidente de la república y además funcionarios en el vuelo 23 de junio del 2022 dos también buscamos determinar a los posibles autores de la comisión del delito de sustracción de la acción de la justicia y encubrimiento personal y por último determinar si durante el mandato del señor Pedro Castillo Terrones se cometió el delito de peculado de uso por lo expuesto señor presidente realizaré las siguientes preguntas al señor Aníbal Torres usted tiene algún grado de amistad enemistad o parentesco con el prófugo Fray Vázquez Castillo dos usted en su condición de ministro de justicia o de presidente del consejo de ministros se reunió con el señor Fray Vázquez Castillo o algún otro familiar del señor Pedro Castillo de ser afirmativa su respuesta señale los días las horas las fechas y lugares donde se reunieron donde se reunieron a cabo o donde se llevó en este caso a cabo las reuniones y la agenda que se abordó siguiente pregunta ¿cuántos equipos celulares y qué números telefónicos utilizó durante sus funciones como ministro de justicia y como presidente del consejo de ministros siguiente ¿qué correos electrónicos utilizó cuando ocupó los grados del ministerio de justicia y como presidente del consejo de ministros siguiente ¿tuvo conocimiento usted que el investigado Beder Camacho realizaba trámites ante la embajada de Venezuela para solicitar asilo político de la familia presidencial? ¿al tomar conocimiento de la denuncia qué acciones corren cretas en este caso o actos administrativos realizó en calidad de presidente del consejo de ministros para el esclarecimiento en este caso de los hechos se reunió con el señor Pedro Castillo Terrones para tratar la denuncia periodística y los documentos que en reportaje se presentaron ¿convocó usted a su despacho a los ministros de justicia y defensa o lo requirió un informe legal en este caso sobre los posibles ilícitos penales en los que se habrían incurrido de ser cierta la denuncia ¿qué acciones tomó usted desde su despacho cuando se denunció la construcción de un heliopuerto en la provincia de Chota? ¿emitió algún acto administrativo pidiendo explicaciones al ministerio de defensa? eso es cuanto a las preguntas que tengo señor presidente gracias gracias congresista tiene el uso la palabra señor Aníbal Torres sí señor presidente ya he manifestado y manifiesto otra vez que no conozco al señor Fray Vázquez Castillo no conozco quién es este señor no me he reunido con él en ninguna ocasión cuántos equipos celulares utilizo mi celular de siempre el 99 75 27 300 que he convocado al consejo de ministros al ministro de defensa sí y también al ministro del interior a ambos para afrontar la inseguridad ciudadana porque las fuerzas armadas deberían colaborar con la policía nacional para corregir esto de la inseguridad ciudadana pero hay otras preguntas que realmente no recuerdo la que acabó de mencionar la congresista pero a quien debo decirle que señora congresista que la responsabilidad penal es personalísima yo no respondo por los actos ilícitos de otras personas así como usted no podría responder por los actos ilícitos que cometa yo por ejemplo no y solamente por el hecho de que nos encontramos en este ambiente hay algún otro congresista que se hace el uso de la palabra listo le agradecemos al ciudadano aníbal torres vázquez por su participación en la presente decisión de la comisión de defensa nacional con facultades de comisión investigadora de conformidad con la moción de orden del día 42 13 puede retirarse de la sala de sesiones cuando lo considere oportuno la comisión se reserva la posibilidad de convocarlo nuevamente si resulta necesario para la investigación se levanta la sesión siendo las 17 horas con 37 minutos del lunes 6 de febrero del 2023 muchas gracias presidente muchas gracias señores y señores congresistas gracias 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 Gracias.